Este 20 de noviembre se llevó a cabo la celebración del desfile del 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el centro histórico de la ciudad. La gobernadora del estado, Maru Campos, acompañada por la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, empezó el evento dando la guardia de honor frente a Palacio. El desfile arrancó con los recién ganadores de la medalla del Premio Estatal de Deporte, para abrir paso a la posterior participación del ejército mexicano y a la Guardia Nacional, quienes dieron una exhibición de sus prácticas como cuerpos de combate, así como de sus capacidades y dominio en el área de la medicina, para pasar después a su propia caracterización de los revolucionarios villistas. Seguido de ellos, pasaron diversas instituciones educativas, tanto de nivel superior como medio superior, entre las cuales se destaca Colegio de Bachilleres, Conalep y la Universidad Autónoma de Chihuahua. El equipo de fútbol rápido, Savage, también tuvo su propia exhibición, de quienes un miembro le regaló una playera del equipo a la gobernadora Maru Campos. La gobernadora recibe esta discusión que nos llena de orgullo, Chihuahua, nos apoyan, por respaldar y estar pendientes de los resultados de este gran club. Igualmente, jóvenes inscritos al Pentatlón, Rescate Juvenil Deportivo y a la subzona Chihuahua Juvenil, mostraron su disciplina y extensa formación frente al público. Luego, pasaron la unión de Lowrider y un club de bocho, tras los cuales la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó sus diversas ramas, así como también lo hizo la Fiscalía General del Estado y, por último, la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Concluyendo con una marcha entre las distintas autoridades de prevención y seguridad. Para soychihuahua.mx Santiago Yáñez